María Dolores de Cospedal abandona la política porque lo considera su deber. La secretaria general del Partido Popular deja su escaño en el Congreso tras dimitir de la ejecutiva de la formación, aunque días antes lo negara. ¿Va a dejar el acta, señora Cospedal? Que os he dicho ya que no. Te lo he dicho ya tres veces, perdóname. Es que a lo mejor no me has entendido. No, no, no. La exmandataria se marcha, dice en un comunicado para liberar al PP de cualquier ataque ya que defiende sus reuniones con el excomisario Villarejo de las que se han filtrado grabaciones durante las últimas dos semanas. En ellas, Cospedal hace referencia al caso Gurtel y encargaba espiar al político Javier Arenas y al hermano del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder del partido, Pablo Casado, ha agradecido su decisión. Ha sido generosa, responsable y además pensando, como siempre ha hecho su partido, antes que en sus intereses personales. Desde la oposición, Unidos Podemos mantiene que Casado debería dimitir ya que logró su cargo gracias a ella. El señor Casado no sería actualmente quien es, no sería el presidente del Partido Popular, no sería un candidato a la presidencia de este país o futuro candidato a la presidencia de este país si no le hubiese apoyado la señora Cospedal. Hay que recordar que solo esa vez de Santa María se impuso en el voto de los compromisarios y que sin esos apoyos clave de delegados de María Dolores de Cospedal nunca hubiera ganado. Por eso en el PP se decía que a Cospedal se le darían lo que pidiera. Asimismo, la exdirigente reprocha que sus compañeros no la hayan defendido cuando, según ella, dio la cara ante los casos de corrupción. Ella despidió a Luis Bárcena en diferido y en diferido se ha ido ella, con un comunicado muy extenso, sin dar la cara, porque no la ha dado, y por la corrupción han dado la cara, sobre todo, los concejales y alcaldes de los pueblos pequeños. Cospedal se va de la política como ha ejercido la política, con una pequeña diferencia. La ha ejercido a los grandes y siempre altanera, fuerte, quizá un poco soberbia en algún punto, pero es que en este caso se va con esas mismas dimensiones, pero por la puerta de atrás. La que fuera número dos de los populares ministra de Defensa y presidenta de Castilla-La Mancha iba a dejar la vida pública en las últimas primarias del PP, decisión que ahora se ha acelerado. Alejandro Melgares, HispanTV, Madrid.